del rol de pasos perdidos en el Parlamento Nacional, y es que este jueves se definirá si se admite o no la moción de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boloarte. Se requieren al menos 52 adhesiones para que el pedido pase a ser debatido en el pleno. Y por supuesto, hay opiniones diferentes. Bancadas del Centro como Acción Popular, Integridad y Desarrollo, Somos Perú y Podemos Perú van a continuar evaluando su voto. A diferencia de las bancadas izquierdas que tienen una posición marcada. Incluso hemos conversado también con la parlamentaria Leidy Camones, quien sostuvo que no es el momento de que se presente esta moción de vacancia. Escuchemos. Bueno, no considero que sea un momento para estar hablando de vacancias y de nuevos presidentes o presidentas. Hoy el Perú no solamente está viviendo una crisis social, política, sino también una crisis que está afectando a diferentes regiones con estos desastros naturales. Entonces, lo que nosotros nos convocó hoy en día es trabajar de manera coordinada, de manera que podamos atender esas grandes necesidades que están afectando a los peruanos, más que todo de las zonas del interior del sur. En otro momento, Chantal, también hemos consultado sobre este tema con la congresista Ruth Luque, quien indicó que la vacancia seguirá siendo parte de la agenda. Escuchemos. En un alto rechazo del 92% del Congreso de la República, 78% hacia la señora Dina Boloarte, es inviable sostener una institucionalidad en estas características. Así que la vacancia seguirá siendo parte de la agenda. Como se sabe, Chantal, el tema de fondo a discutir es la presunta responsabilidad de la jefa de Estado en los fallecimientos durante las protestas. Importante mencionar también que Dina Boloarte enfrentará su primera moción de vacancia presentada por la izquierda. Este es el panorama que se muestra desde el Congreso de la República. Información en vivo para el Citos en Lima, 95.5.